Yo tengo la cabezco yo una estrella, una figura, yo la mando. Personas que posibilitan la vista de la bauta mi hija. ¿Voy a este curso? ¿Un ejemplo por un genio con una cara de defilación? Si la vean, si la vean, si la vean. Si la vean, si la vean. Si la vean, si... Si la vean, si la vean. Yo lo hago sí. Si, si, si la vean, si la vean… Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.